Misionero Comentábamos de lo motivante del reto de ser un misionero, pero en el siglo XXI, para poder ser un misionero se debe estar mucho más preparado. El mundo es mucho más complejo. Preparado para enfrentar otra cultura, preparado para enfrentar malas situaciones sociales, que casi no hay en el mundo, pero preparado para eso, preparado para entender un tipo particular de ideología, de sentir y de costumbres. ¿Quién es el misionero del siglo XXI? ¿Cómo está listo y preparado para enfrentar el reto? Bueno, a ver, dos cosas podemos tomar en cuenta. Primero, hoy día el concepto de misionero es más amplio y se ve, el concepto de misión es el concepto de colaboración y de cooperación. Ya no es precisamente el concepto de ir a países no cristianos o de establecer la iglesia. Aunque sí también existe y ese concepto se llama de misión a los gentiles. Mision a los gentiles. Se usa ese término que traducido en español sería misión a los gentiles. Pero suena un poco más feo. Entonces, es decir, sí se da, o sea, todavía la oportunidad y las personas que son enviados a países donde todavía se está estableciendo la iglesia. Y son los misioneros, así más rigurosamente hablando. Pero el concepto más común dentro de la iglesia es de colaborar, de ir enviado a otra iglesia a colaborar. De tal manera que de América Latina se pueda ir también a otros países de América Latina como misioneros a ayudar dentro de distintas regiones donde se necesitan hermanos o sacerdotes que ayuden a establecer la iglesia. O también, hoy día, ya se está haciendo mucho, también bastantes del África, del Asia y de América yendo a Europa a ayudar. ¿Por qué? Porque allá el clero en muchos lugares ya es muy grande de edad y necesitan sacerdotes jóvenes. Entonces, también ellos son parte de ese espíritu misionero de la iglesia que es el colaborar en las distintas necesidades de las iglesias. Entonces, en ese sentido, toda persona que es enviada. Yo, por ejemplo, pues yo fui enviado a México, no fui enviado para ir a predicar a gente que no conocía el evangelio porque prácticamente en México ha sido ya predicado el evangelio en todas partes del país. Y más todavía me mandaban con una misión que no era precisamente para ir a ningún pueblo por ahí perdido en la Tarahumara, sino a ser predicador de religiosos de clausura. Pero soy enviado, soy enviado de una iglesia, de una iglesia allá en Filipinas a la iglesia de México a ayudar. Entonces, en esa labor de colaboración, de ayuda de una iglesia a otra, también se llama misión o misionero. ¿Qué hace falta? Pues yo creo que eso todo es ahí. Desde el punto de vista humano o del punto de vista para nosotros no es cuestión de punto de vista humano, sino más bien de punto de vista cristiano. Es el espíritu de servicio que todo cristiano, sea sacerdote o religioso o laico, ha de tener, de estar disponible para servir a la iglesia allá donde lo necesite. Porque hoy, de hecho, existen también misioneros laicos. Esa es una novedad que se ha dado más a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Y no solamente de laicos libres que no tienen nada que hacer o quieren dedicarse a evangelizar o ayudar a los misioneros en alguna, con algún trabajo social, sino también de familias cristianas que van a países donde la familia está o a regiones donde la familia está con problemas, donde no lo está. Pero a dar testimonio de lo que es una familia cristiana y vivir ese ideal de la familia cristiana en el marimonio y en la educación cristiana de los hijos, etc. O sea, el apostolado y la misión del testimonio es algo que está surgiendo hoy como una novedad dentro de la misión o de la actividad misionera de la iglesia. Pero entonces, obviamente, cuando alguien es enviado a una labor, desafortunada o afortunadamente se esperan los resultados. ¿Cómo se valora el sentido de los resultados de una misión? Bueno, pues dependerá de qué se trate. Es decir que, si se trata de ayudar al clero, por ejemplo, en nuestra misión de Ecuador, del Aguarico, el trabajo de los misioneros capuchinos ahí ha sido primeramente evangelizar, catequizar, colonizar. Y, en último lugar, no por ser menos importante, sino porque es el resultado de lo anterior, el establecer la iglesia propia y autóctona ahí en ese lugar. De tal manera que se llegue a, al crear comunidades cristianas, se llegue también a crear un clero autóctono de esa zona que atienda a las necesidades de la iglesia, de su propia iglesia. Y entonces, pues ahí, aunque todavía el obispo de esa, que se llama vicariato, porque no tiene todo el rango de la diócesis todavía, porque no tiene sacerdotes suficientes propios, entonces no llega a ser diócesis. Y la mayoría de los sacerdotes son venidos de fuera, son misioneros. Entonces, cuando llega el día en que en esa zona la mayoría de los sacerdotes sean nativos de esa zona, entonces se crea una diócesis y los misioneros, pues bueno, unos se quedarán ahí quizá ya a morir porque ya son viejitos, otros puede ser que se retiren y se vayan a su lugar de origen. Entonces, es una de las actividades importantes de una misión, una misión propia, original de estas, es precisamente predicar el evangelio y establecer la iglesia, y establecerla de tal manera que sea autosuficiente, de tal manera que ya no necesite ayuda de sacerdotes o religiosos de fuera, al menos para las necesidades básicas de la iglesia. Padre, antes de que Erwin se haga pic, este, ya voy a comenzar siempre por eso, este, una pregunta que me formularon por internet y que es sumamente interesante. ¿Quién es la mujer de la misión? ¿Qué papel tiene la mujer en la misión? ¿Qué papel tiene? Pues, bueno, partiendo de que la patrona de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, monja de clausura, podemos decir que el ámbito de la acción de la mujer en la misión, pues, es, es muchísima. Puede estar en el, en el plano espiritual, como la de Santa Teresita. Puede estar en el plano de la catequesis. Puede estar en el plano pastoral. Puede estar en el plano de la acción social. En el plano de la catequesis, pues, lo que hemos conocido en nuestras parroquias, en cualquier parroquia, aquí en México y en todos los países católicos, que la mayoría de las catequistas o de los catequistas son mujeres. Segundo, bueno, la evangelización, pues, ahora ya se ha ido dando más, más lugar. Y entonces, en distintos, en distintas diócesis o en distintas iglesias o parroquias, pues, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia, cuando convocamos a un equipo evangelizador, que lo tenemos, y tuvimos nuestra misión en, en cuaresma, luego vamos a tener otra semana de evangelización en junio, pues, ahí convocamos a hombres y mujeres. No hay distinción, ¿no? Y ahí, pues, se les da un programa de cómo vamos, sobre qué va a ser la campaña evangelizadora, y se manda a los laicos y a los religiosos que participan, de dos en dos o en tres en tres, en equipos pequeños de dos o tres personas, igual participan los hombres que las mujeres. En lugares de misión, pues, además de esa labor, que inclusive hay lugares donde, donde falta clero, y el obispo delega a una religiosa, a una religiosa, es más difícil que lo hagan con un laico todavía, ¿verdad? Pero, a una religiosa encargada, como encargada de esa comunidad cristiana, de tal manera que le dan la facultad de bautizar, de casar, de asistir a los, al entierro de los difuntos, y luego, pues, celebrar la eucaristía, que se llama seca, es decir, sin consagración, pero con la explicación de la palabra de Dios, y la administración de la comunión, de hostias consagradas por un sacerdote en la parroquia, ¿no? Y luego la acción social, obviamente que, la acción social de la mujer, en cuestión de, de asistencia médica, o de cultura, de enseñanza, de, de cuidar a las, de visitar a las, a las familias, promover, pues, hay muchas acciones sociales, que no son propias de hombres, ni de mujeres, ¿no? Claro, ser carpintero, pues, no estamos acostumbrados a que, La mujer ser carpintero, que a lo mejor no tiene la misma fuerza. Pero, pues, hay cosas que se adaptan más a las mujeres, pero en cuestión de acción social, en nuestra parroquia, la mayor parte de la acción social, de los grupos de acción social, lo llevan las mujeres, o sea, casi el 100%. O sea, esto es una pregunta interesante, porque, este, quiere decir que, que la mujer ha participado, y participa, literalmente, pues, en la línea de fuego. Te voy a citar un ejemplo muy interesante, que tenemos de un, de un presidente de México, de hace unos años, no muchos, que dijo, llegó a decir, donde no llega un agente del gobierno a asistir, una necesidad de la población, hay una misionera, o una religiosa católica. Cierto. Entonces, en su país es cierto. Entonces, igual que llega una religiosa, podría llegar una laica, si es que hay, lo que pasa es que no se ha promovido mucho la vocación, en ese sentido, de parte de los laicos, de salir de tu, dejar tu familia, irte a un lugar, disponible, a lo que el obispo te, te pueda asignar, en esa, en ese lugar, ¿verdad? Pero sí está, en nuestra misión del Aguarico, tenemos laicos y laicas, mujeres que vienen de España, jóvenes que vienen, hombres y mujeres, a trabajar en la misión. Entonces, la mujer comparte, el reto, comparte, la obligación, y comparte también los resultados. Pues sí. Que es fundamental, en la misión. Padre, nos dicen que, caput, entonces, este tema da para, bastante más, de tal suerte que, los esperamos a todos, que nos vean en una semana, a los que estamos aquí en Latinoamérica, muy buenas tardes, pasenla muy bien, gracias por estar con nosotros, a los que están, del otro lado del Atlántico, muchas gracias por estar, con nosotros, muy buenas noches, un saludo para Maite, allá en Traiguera, y nos, nos vemos en una semana, muchas gracias, y les recordamos, paz y bien. Paz y bien. Y el próximo día, a tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!